Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas Y por más que seas un perro, aquí perro come perro Que lo que haces te lo cobran todo aquí Y se paga aunque no quiero yeme en min Y si ya no tienes con qué pagar Ahora con la vida no te vayas a asustar Que te vienen buscando y ya te van agarrando El que la hace la paga y en la calle no se escapa Que te vienen buscando y ya te van agarrando El que la hace la paga y en la calle no se escapa Ay, que tú estás envenenado Perro come perro y no le muestres el lado Ay, que te tienen embrujado Mira que te tienen abarrado y rezao Ay, que tú estás envenenado Perro come perro y no le muestres el lado Ay, que te tienen embrujado Mira que te tienen abarrado y rezao Dicen que una bala siempre dice la verdad El que no te extraña nunca se debe confiar Pero los amigos en la buena solo están Perro come perro no te vayas a friquear Que te vienen buscando y ya te van agarrando El que la hace la paga y en la calle no se escapa Ay, que tú estás envenenado Perro come perro y no le muestres el lado Ay, que tú te tienen embrujado Mira que te tienen abarrado y rezao Ay, que tú estás envenenado Perro come perro y no le muestres el lado Ay, que te tienen embrujado Mira que te tienen abarrado y rezao Perro come perro Oiga, perro come perro 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 Perro, come perro Más ratas se acaban pero con veneno